El momento de hablar de este pequeñito de Brunito que nos ha robado el corazón a todos los bolivianos y sobre todo nos tiene pendiente de su salud las 24 horas del día y sabe que ha decaído de su salud. Brunito tiene una infección y estas noticias se la dieron a su mamá la señora Marioli en un día muy importante para ella. Él está infectado nuevamente por el tema de estar con el tubo. Comenzó con los antibióticos y también con los medicamentos para su ritmo porque otra vez se alteró. Señora Marioli, hoy es su cumpleaños, un día muy especial. Es un día común para mí. No, está mi bebé a mi lado. Él está infectado nuevamente por el tema de estar con el tubo. Cuando están con tubos tienen muchas probabilidades de que entre todas las bacterias y él está inmune a todas las bacterias. Comenzó con los antibióticos y también con los medicamentos para su ritmo porque otra vez se alteró. ¿Qué explicación dan los médicos? ¿Por qué vuelven estas arritmias cardíacas? Porque está cicatrizando su corazoncito ese. Y eso puede ser que dure poco tiempo con medicamento o puede ser que dure hasta los 5 años hasta que termine de cicatrizar bien su corazoncito. ¿Y se ha vuelto a hablar de una cirugía de la tracheotomía o ya lo han descartado para no hacerlo? Sí, lo van a hacer. Como ya regresó de su vacación de la Autorringa, dice que van a esperar un campo por el día de mañana. Pero no se sabe la hora, si es sí o sí mañana o el miércoles. ¿Cuántos gramos ya subió Brunito? 4 kilos 500 está ya. Y eso es gracias a la leche, ¿no? Sí, gracias a la leche y ya la tiene la mitad la segunda lechecita que entregué. Así que los autores me dicen pilas con la leche mejor porque es lo que le ha ayudado a Bruno. ¿Aún no se consigue esta leche acá en Bolivia? No, en Bolivia no hay. La leche que mi bebé ocupa es la Infantrini, que es especial, leche especial para niños de nutrido y con cardiopatía. Hoy es su cumpleaños, un día muy especial. Cumple 25 años, pero es un cumpleaños igual diferente a todos los años, ¿cierto? Es un día común para mí. No está mi bebé a mi lado. Si no está mi bebé a mi lado, para mí no significa nada. ¿Cuál sería su mejor regalo de cumpleaños? Que mi bebé salga del hospital y esté conmigo. ¿Qué es lo que más deseo y le pido a Dios? Porque me duele verlo postrada en una cama tanto tiempo y mi único deseo en este momento sería tenerlo a mi bebé conmigo. Hoy cumple 25 años, felicito a mi mamá que la quiero y la amo mucho con cariño y decirle que la quiero mucho. Mal la está pasando Brunito y mal también la está pasando su familia. Él necesita de todas sus oraciones, pero también necesita de ayuda económica porque la leche se le está acabando y no la encuentra aquí en Bolivia, sino en el país vecino Brasil y Argentina. Y precisamente aquí está el QR actualizado, el QR que los lleva directo a la cuenta de la señora Marioli Carrasco, quien es la mamá de este pequeñito. Necesita, por favor, ayúdele de a 10 bolivianos, 20, 50, 100, lo que usted pueda colaborar. La familia y Brunito se lo van a agradecer. La familia y Brunito se lo van a agradecer.